...el dato de pobreza del primer semestre de 2024 que publicó el Instituto Oficial de Estadísticas, el INDEC. Y el dato, la verdad, que es alarmante. Estamos en una situación catastrófica desde el punto de vista de los niveles de pobreza. El 52,9% de la población en el primer semestre, según el INDEC, es pobre. Es el nivel más alto desde el año 2002. Es decir, desde el 57% que se alcanzó en la crisis de estallido de la convertibilidad, nunca en prácticamente las últimas dos décadas hubo estos niveles de pobreza. Y el dato hay que compararlo respecto al primer semestre del año pasado, que fue 40,1%. Es decir, es un salto, pero muy, muy importante, que tiene que ver, fundamentalmente, por la aceleración inflacionaria post-devaluación, y liberación de precios de diciembre pasado, pese a que se mantuvo más o menos el nivel de empleo y la caída de empleo no es el principal condicionante. Es decir, lo principal ha sido la aceleración inflacionaria post-devaluación. Si uno mira los números, 18,7 millones de personas estaban, en el primer semestre del año pasado, bajo la línea de pobreza. Hoy son casi 25 millones de personas. Es decir, 6 millones de pobres más en el primer semestre de este año. El otro dato, tanto más alarmante que este, es el número de personas que son pobres, pero a la vez son indigentes. Es decir, que no llegan a cubrir una canasta básica alimentaria, según el INDEC, para realizar una tarea física moderada. Así define la indigencia el INDEC. El dato de la indigencia, la placa siguiente, por favor, se duplicó prácticamente en el último año. Es decir, la indigencia pasó del 9,3% en el primer semestre del año pasado al 18%. Este es un dato alarmante. Verdaderamente, tampoco desde el 2002 habíamos visto estos niveles de indigencia en el país. Con lo cual, el número de indigentes, que ahora suman 8 millones y medio de personas, insisto, aquellos que no pueden comprar una canasta básica solo de alimentos, no la canasta de la pobreza, que además de alimentos incluye vestimenta, calzado y también algunos servicios, sino aquellos que no pueden comprar ni siquiera la canasta básica de alimentos para realizar una tarea física moderada, lo mínimo para subsistir, se incrementaron 4 millones de personas. Es decir, 4 millones de personas se sumaron al ejército de indigentes en la Argentina. Hoy son 8 millones y medio de personas. Si uno ve la dinámica de lo que ha sucedido, la placa siguiente, por favor, la dinámica, bueno, es clásica en un momento de crisis total. Esto es el número oficial del INDEC. Este es el cuadro que publica el INDEC, que muestra que en el primer semestre del 2023 la pobreza estaba en el 40,1%, que en el segundo semestre del 2023 aumenta al 41,7%. No son, de todas maneras, números comparables, porque siempre hay que comparar respecto al trimestre anterior. Pero este es el dato con el cual se va Alberto Fernández, 41,7%. Recordemos que Alberto Fernández había llegado con 35% de pobreza que le había dejado Mauricio Macri. Y recordemos que Mauricio Macri había llegado con 28, 29% de pobreza que le había dejado Cristina Fernández de Kirchner. Y por eso pierde Scioli, el kirchnerismo, la elección, porque Macri prometía pobreza cero. Es decir, venimos con un incremento casi ininterrumpido de los niveles de pobreza en la Argentina. Y esta es la aceleración que se produce en el primer semestre de este año, posdevaluación, aceleración de la inflación y derrumbe del poder adquisitivo salarial, además de la pérdida de 130.000, 150.000 puestos de trabajo registrados, que son los que vemos en las estadísticas oficiales. Ahora, cuando uno ve estos números, la placa siguiente, por favor, es evidente que estamos hablando de una situación en la cual estamos en el pico de la crisis. Algunos podrán decir que fue el planteo del gobierno. Miren, acá pasó algo similar a lo que ocurrió en el final de la convertibilidad. Que la pobreza estaba en un nivel, 26, 27%, estalló la convertibilidad y se disparó la pobreza acá. Se disparó al 58, 57%. Es decir, el sinceramiento de una situación en la cual la convertibilidad ya estaba absolutamente agotada, con una economía en recesión, la crisis del estallido de la convertibilidad, 2002, el sinceramiento de una situación que ya estaba oculta. Esto también para pensar el éxito y fracaso de la década del 90. Ahora, si el 2002 se lo atribuimos a Dualde, y bueno, entonces, el 2024 se lo atribuimos a Milley. Digo, para ser ecuánime en los casos. Evidentemente, no es todo blanco o negro, y lo que pasó en el 2002 era el sinceramiento, el estallido de la convertibilidad que había incubado un modelo económico que estaba agotado, que fue la convertibilidad. A partir del 99, devalúa Brasil, la economía entra en una recesión de 3, 4 años, se dispara la desocupación, y el estallido cambiario de la convertibilidad, más el corralito y todo lo que conocemos, lleva a un pico de 57, 58% de pobreza. Desde entonces, llega el kirchnerismo y, aprovechando la bonanza económica, baja la pobreza hasta alrededor del 26%. Esto no lo sabemos a ciencia cierta, el dato, este es el dato del CEDLAS, un centro privado, porque el kirchnerismo, cuando la pobreza deja de bajar, falsifica los datos del INDEC, lo falsifica directamente y deja de publicar el dato de pobreza. Y lo más probable tomando las estadísticas provinciales, que así se reconstituyó los índices de pobreza o de poder adquisitivo en la Argentina, porque hasta que se fue el kirchnerismo, hasta que se fue Cristina del poder, no había datos del INDEC. Esto es una cosa insólita, Cristina iba a la FAO y decía que la Argentina tenía el mismo nivel de pobreza o indigencia que Alemania, parte de las locuras que hemos vivido, pero lo cierto es que Cristina se va después de la devaluación de Kicillof del 2014 con una suba de los niveles de pobreza, que algunos se ubican entre el 28% y el 30%. Eso es lo que asume Mauricio Macri. Macri baja la pobreza en el año 2017, que fue el único año de crecimiento del gobierno de Mauricio Macri, con una desaceleración de la inflación después de la aceleración de 2016, y después viene la catástrofe de Macri, con la crisis de 2018-2019, recesión, inflación del 50%, la pobreza se dispara al 35%, que es lo que le deja Macri a Alberto Fernández, y por eso, entre otras cosas, pierde la elección Macri. Llega Alberto Fernández y más allá de la pandemia, se va con 41,7% de pobreza. Y este es el momento de Javier Milei, 10 puntos más de pobreza. Obviamente, gran parte de lo que estamos viendo en la aceleración inflacionaria tiene que ver con el sinceramiento de una situación que era insostenible sobre el final del año pasado. Ahora, el presidente hace las comparaciones diciendo, miren, si yo no hubiese hecho esto, la pobreza sería del 85-90%, un contrafáctico incomprobable. Otros podrán decir, bueno, pero era necesario una devaluación como la que aplicaste, subir 120% del dólar y liberar todos los precios como se liberaron, todos juntos, sin hacer alguna coordinación mínima. Tal vez la economía tuvo más recesión y más inflación de la que hubiese habido si hubieses tenido un plan de estabilización armado desde el principio, gestionado políticamente. También incomprobable, porque es otro contrafáctico. Lo cierto es que la realidad de la Argentina hoy es catastrófica. 52-53% de pobreza ubica al gobierno en primer lugar porque es el que tiene que gestionar y a toda la dirigencia política en un escenario similar al del 2002. Y con esto quiero enganchar en un tema muy, muy delicado porque los gobiernos en general llegan y tienen una luna de miel con la sociedad en la cual la sociedad dice cheque en blanco avance y en la cual el gobernante en general se crea un campeón, un crack. Pasó con todos. Pasó con Cristina, pasó con Macri, pasó con Alberto Fernández y pasa con Milley. Lo que pasa es que este gobierno en las cuatro paredes de la Casa Rosada parece potenciar esa sensación de que no está para gobernar la Argentina sino que está para gobernar el mundo, digamos que trasciende la frontera de la Argentina, que son todos liliputienses porque es muy fácil gobernar la Argentina, hay que alertar al mundo de los peligros del capitalismo y se está para algo más que gobernar la Argentina y la verdad que el presidente tiene un desafío muy grande que es gobernar la Argentina en una de las mayores crisis de la historia. Estos niveles de pobreza solo lo vimos en el 2002 con la crisis del 2001 y en el 89-90 con las hiperinflaciones. Y es muy delicado porque hoy a las cuatro de la tarde cuando se conocieron estos datos que marcan, reitero, que hay ocho millones de argentinos en la indigencia y que hay veinticinco millones de argentinos en la pobreza la secretaria general de la presidencia Karina Milley a las cuatro de la tarde exacto en el horario en que el INDEC difunde y esto se sabe lo conoce absolutamente todo el mundo tienen todo el cronograma lo sabe comunicación del gobierno lo saben todos los funcionarios porque esto es así durante años y hay un cronograma de cuando se difunden los datos de pobreza publica esta foto en Olivos con el perro creo que se llama Thor y Susana Jiménez que fue a grabar una entrevista con el presidente y muchos se preguntan bueno hay conciencia de la magnitud de la crisis vuelvo a los datos por favor las dos placas que faltan la Argentina está en una situación muy pero muy delicada porque insisto 52% de pobreza comparable con el primer semestre del 2023 que es como hay que comparar son datos comparables igual periodo del año pasado marca un salto muy muy importante y seguramente que va a ser difícil bajar bajar del 40% bajar del 35% que ya son niveles de pobreza para la sociedad argentina exorbitantes y que marcan una tensión social muy muy grande y sobre todo si bien es cierto que el gobierno ha aumentado fuertemente la asignación universal por hijo y eso es parte de la paz social que se vivió en el primer semestre de este año más la expectativa de un nuevo gobierno los datos de indigencia porque la asignación universal por hijo si bien está en el nivel más alto de los últimos cuatro o cinco años en términos reales la placa siguiente con estos niveles de indigencia es decir que dentro de los pobres que son 25 millones hay ocho millones que el 18% de la población que no compra la canasta básica alimentaria bueno marca que la situación es muy delicada para no andar regodeándose en las redes sociales de lo campeón que es el que está gobernando y lo inútil que es el resto de la dirigencia política me parece que hay que tomar conciencia de que estas situaciones se salen con un plan y además de un plan con ciertos consensos mínimos de cómo sigue el plan económico de cómo se hacen los tendidos de asistencia social de cómo la sociedad argentina camina civilizadamente a una recuperación económica y sobre todo a bajar urgentemente estos datos de pobreza